Para el próximo jueves 20 de octubre se tiene programada la realización de una marcha por la paz en el municipio de Sonzón. Esta movilización viene siendo promovida por un amplio sector de la ciudadanía en el cual se encuentran representantes de varias de las organizaciones sociales que hacen presencia en el municipio. Estamos invitando a toda la comunidad rural y urbana para que el día 20 de octubre a las 3 de la tarde en la plaza principal con camisetas blancas, banderas, algo distintivo que sea blanco, nos encontremos en este lugar para que realicemos el evento que hemos titulado Abriendo Trochas por la Paz Territorial. Este evento lo está convocando un colectivo civil denominado Parama Paz. Apoyan a este evento la Universidad de Antioquia, el costurero de la memoria de Sonzón, la Asociación de Mujeres María Martínez de Nícer, Conciudadanía, el CTP y otras organizaciones sociales del municipio. Esta marcha tiene por objetivo exigir que se ponga punto final a los acuerdos de paz entre el gobierno nacional y las FARC. En este momento en toda Colombia la sociedad civil está pidiendo al gobierno nacional de que firmemos la paz. Llevamos 50 años de guerra, queremos que ya este es el momento de que paremos esta guerra y pasemos a este nuevo periodo como es la paz. Entonces nosotros la sociedad civil estamos porque se firmen esos acuerdos, porque lo que se acordó en La Habana lo podamos implementar en nuestros territorios. La idea es que no nos polaricemos, la idea es que todos los ciudadanos nos aunamos a este esfuerzo que está haciendo el gobierno y la comunidad civil. La concentración para esta marcha se estará realizando en el parque principal del municipio.